¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer algunas aclaraciones antes de arrancar y son las siguientes. Primero, hay un montón de cartas que yo no llegué a probar o a ver o a testear como para poder dar mi opinión en todo. Hay un montón de cosas como por ejemplo las anémonas que para mí deberían debatirse un poco más antes de hacer cambios porque son cuestiones muy complejas que tienen que ver con la cantidad de daño que haces, qué tanto te curas, cuánto puedes aguantar, qué tanta desventaja tiene tu rival, qué tanta facilidad tienes vos para aplicar el combo y un montón de otras cosas. Y entonces, por ejemplo, yo no hablo acá de las anémonas porque para mí, que yo no juego anémonas, están relativamente bien, pero creo que hay un porcentaje de cambios que deberían obligatoriamente, según mi opinión, Sky Mavis, agarrar y juntar a los 10, 15, 20 mejores o 10, 15, 20 personas que ellos quieran y que, digamos, hagan un brainstorm de ideas y debatan y charlen, tipo armar como una especie de, no sé cómo ponerle, como de consulado en el que van a buscar quizás asesoramientos y de asesores para PvP, que simplemente debatan entre ellos y lleguen a conclusiones lógicas, no solamente como, ah, no, anémona está fuerte, voy a bajarle o subirle daño, sino que cada uno de los cambios que vos haces, subirle, bajarle el healing, cambiarle, ponerle condicionantes, todo tiene efectos secundarios y eso es algo que hay que plantar bien y que hay que desarrollar bien, no simplemente hacer cambios rápidos. Y entonces, bueno, arrancando de esa base, eso es una de las cosas que quería decir. La otra cosa que quería decir es que, para armar esto que está acá, no solamente me basé en cosas que vi, sino que agarré, fui a mi lista anterior y agarré algunas cosas y las volví a poner que no habían hecho, algunas cosas no las agarré, porque me parece que hay que esperar un poco más para ver cómo impactan en el meta los cambios que hay hoy, porque ustedes tengan en cuenta que cada vez que ellos nerfean o bufean una carta, están nerfeando y bufeando cosas en consecuencias. Ahora vamos a hablar de algunas de esas cosas, por ejemplo, con los cambios al skill, nerfearon furball, entonces no hace falta nerfear furball. Pero también nerfearon mucho cartas como Squirt Hit, porque ahora el skill antes pegaba por porcentaje, siempre pegaba un porcentaje más, no importa qué carta tires, por eso es que los ataques múltiples pegaban un montón y ahora pasó a ser según el daño base de tu carta, entonces las cartas que tienen un poquito de daño base como Squirt Hit no pegan nada, un pingo. Entonces a eso voy, fíjense que hay un montón de cosas que, nada, siento que hay que esperar un poco para verlas. Hay algunos cambios que me gustaron, que me parecen que están bien, algunos que yo sentía que eran bastante al principio, como por ejemplo Harry, yo siento que Harry ahora mismo está relativamente bien, se podría mejorar un poquitito, pero siento que lo que hace Harry lo sigue haciendo. También hubo cambios que no me terminaron de gustar, por ejemplo, Bamboo Shoot o Potato Leaf, estos son los cambios que yo propuse y no los que hicieron, los que ellos hicieron son estos. Hubo algunos cambios como Bamboo Shoot o Potato Leaf que yo siento que no hicieron nada, le agregaron 10 de escudo y 10 de daño, yo siento que no arreglas nada, nadie va a elegir esas cartas solamente porque tengan 10 más de stats, tenés que hacer otra cosa, tenés que proponer un cambio de dirección, pero de vuelta, tampoco lo añadí porque siento que son como cambios más secundarios. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a hablar un poco de lo que tengo acá anotado. Primero, un cambio muy notorio que hicieron fue bajarle 10 de daño al Excel, para mí no fue lo correcto, siento que Excel es una carta muy muy buena y muy poderosa y es una de las cartas que más requieren que los jugadores utilicen su capacidad cerebral para tomar decisiones muy inteligentes, por lo cual creo que es una carta que siempre tiene que estar en el meta, creo que es una carta que le aporta salud y le aporta, diversifica un poco el juego, deja que sea muy 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 tosco, muy cerrado, sino que abre un poco el meta, igual que los backdoors y esas cosas como que te estiran un poco el meta, considero yo que Excel es una carta que apunta hacia ese lado, por lo cual yo no le bajaría el daño, pero sí obligaría a que se tenga que jugar en combo, con esto lo que logras es la típica, el típico turno 2 en el que, por ejemplo, tu rival se gasta 3 de energía en tu planta, y vos sabés que el próximo turno te la pueden matar, entonces vos jugás un Excel, y por ejemplo, que haces que tu planta tire doble cactus, si vos no tuvieras el Excel, no podrías tirar doble cactus, porque las chances que te la maten son muy altas, bueno, ahora, si vos querés tirar Excel doble cactus, tenés que gastar 2 cartas, 2 de energía en el Excel, lo cual es más difícil, o sea, tenés que invertir más recursos si es que querés hacer esa jugada, por ejemplo, entonces considero que estás agarrando el poder que tiene Excel y lo estás controlando un poco, lo cual me parece que está relativamente bien. Después tenemos Oranda, ¿sí? A mí me parece que con el Orfeo Oranda se pasaron, yo le subiría 5 de daño, ¿sí? Me parece que, ¿qué es lo que tiene? Vos cuando tenés, por ejemplo, vamos a ir a ver los cuernos de Aquas, por cierto, por cierto, no sé si lo notaron, pero de todo lo que yo propuse acá, 80% o hicieron exactamente lo que nosotros pedimos, o hicieron cosas muy parecidas, o tocaron la carta, con lo cual no digo que sea por nosotros, pero digo, considero que nuestra petición la tomaron bastante en cuenta, lo cual me deja bastante contento. Hay un montón de cosas, por ejemplo, yo con las Anemonas había propuesto que le bajen el Healing, no el daño, porque me parecía que era un cambio, quizás, desde mi percepción, quizás un poco acortada, era como algo más sano, pero realmente es algo muy complejo, como para que yo, con lo que pienso, pueda decidir qué es lo mejor. De vuelta, me parece que son cosas que se tienen que tomar mucho más, mucho menos a la ligera y como tomarse más el tiempo, pero de vuelta, está por cambiar el juego, se viene Origin, entonces no sé qué tanto le quieran dedicar a esto, pero bueno, yo sigo aportando mis opiniones. Decía, Oranda, buffiaste un poquitito a Joelstar, perfecto, Joelstar es mejor, bajaste Oranda, ahora sí es que Joelstar sea mejor, pero Joelstar ya por tener mejor pasiva, lo que hablamos antes, Joelstar, si vos estás en 1 de vida, si vos tenés 119 de vida y Joelstar te pega 120, no te deja entrar en el Last Stand, eso hace que sea mejor que Oranda, entonces Oranda debería tener mejores estadísticas, o sea, vos estás pegando un poco más, pero tenés una pasiva un poco peor, lo que hicieron ahora fue mejorar demasiado Joelstar, bajar demasiado Oranda, Joelstar es mejor y Oranda encima pega menos, entonces, ¿quién va a elegir Oranda ahora por sobre Joelstar? No están eligiendo un buen criterio para hacerlas competir entre ellas, eso es lo que yo opino, entonces para mí, cuanto menos deberían pegar lo mismo, para mí Oranda debería pegar un poco más, para mí Joelstar tiene que pegar 115, Oranda 120, y Oranda tener un poquitito, un poquitito más de escudo, entonces vos haces que Oranda sea mejor en stats, y que Joelstar tenga una mejor pasiva, que muchas veces la vas a necesitar más, ¿sí? Un montón de veces vos tiras 4 cartas y dejas a tu rival en Last Stand, utilizar esa carta extra para sacar de Last Stand, o sea, el Joelstar tiene mucho más valor, pero estás pegando menos, entonces tenés que combinar con otra carta que pega un poco más, ¿se entiende lo que voy? Tipo, siento que no están encontrando un buen criterio para encontrar el balance entre ambas, ¿qué otro impacto tiene esto? O por lo menos, ¿qué otro impacto considero yo que tiene esto? Cuando vos haces que los dos cuernos sean peores, de, de, los dos cuernos de agua, vamos a ver los cuernos, cuando vos haces que los dos principales cuernos, que son Oranda y Joelstar, que son como los ofensivos, sean peores, vos lo que generás es que estás bufeando, digamos, indirectamente, cartas como Cuco, por ejemplo, ¿sí? Cuando vos bufeás indirectamente cartas como Cuco, haces que estás nerfeando otras, porque vos cuando, la mayoría piensan en los peces de último hombre que llevan un coste cero, cuando vos haces que los cuernos de peces sean peores, estás haciendo que el reemplazo del coste cero en ese spot sea mejor, entonces vos estás haciendo que el Cuco te genere más valor, porque ahora no te interesa tener ni Oranda ni Joelstar, porque no pegan 120 ninguna de las dos, y arriba tenés Piraña y Blue Moon, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Bufeaste Cuco, cuando vos estás bufeando Cuco, indirectamente estás haciendo que otras costes cero sean peores, por ejemplo, Balloon, Hero, Pincer, se entiende a lo que voy, estás haciendo que, para que entiendan a lo que me refiero, cuando vos tocas una carta, estás modificando toda la competencia, y cuando vos haces que algo sea mejor en una competencia, estás haciendo que, como vos tenés ese slot, como yo ya me puse Cuco en el cuerno, no me voy a poner un coste cero en todo lo demás, entonces todo lo demás es menos elegido, menos poderoso, porque el Cuco, se entiende a lo que voy, no voy a darle más vueltas, con esto me refiero a que hay que ser, hay que tener un poco de cuidado, y elegir muy bien el criterio para elegir qué hacer con las cartas, porque hay un montón de reacciones en cadena que se pueden llegar a generar, entonces, con esto estoy diciendo que, por ejemplo, Balloon, que son las dos principales costes cero que se usan en peces, son o Balloon en la espalda, o Cuco en el cuerno, significa que Balloon es peor, no, simplemente significa que ahora, por default, la gente va a elegir Cuco, por ejemplo, yo antes elegía Balloon, ahora elijo Cuco, porque siento que no quiero ni Aranda ni Shotstar, porque son más débiles, ¿se entiende lo que voy? Ahora, si vos le pones 115, 120 Branda, y digo, ahora prefiero Balloon de vuelta, porque Balloon es más útil, complejo, sistema complejo, bueno, seguimos, Little Owl, problemas con Little Owl, bien, hoy estuvimos charlando un rato de esto, y esto funciona de la siguiente manera, las cartas, sí, acá tenemos en pantalla todos los backdoors, que tienen que ver con nosotros, que no dependen del rival, hay algunos como por ejemplo, Treespike, Perch, y todo eso, que dependen de lo que haga el rival, por ejemplo, Treespike depende de que tu rival se ponga menos escudo en un Axie, que no juegue cartas en los tres Axies, etcétera, estos dependen pura y exclusivamente de nosotros, ¿sí? Vas al del medio, vas al más rápido, vas al pájaro, vas al del medio, bla, 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 entonces, ¿qué es lo que tiene? En general, en general, conceptualmente hablando, ir al Axie más rápido de todos, es lo más poderoso que vos podés hacer, ¿por qué? Porque en general, hoy en día, en el juego, la velocidad es uno de los stats más poderosos, a menos de que vos seas un tanque, que la velocidad te da igual, o sea, que la velocidad te da igual, si vos sos cualquier otra cosa, un bestia, un mecha, un pájaro, un pez, cualquier cosa que, que bajo cierto nivel, quiera competir en velocidad, hoy en día se usa mucho ko, y se usa mucho barco, ¿sí? cartas que te hacen ganar en velocidad, Little Owl es la mejor carta, porque te accede a atacar al objetivo más rápido, además de eso, como vos estás compitiendo, por matar al objetivo más rápido, las cartas de pájaros, son las mejores, porque te otorgan velocidad, y no te otorgan vida, entonces son las, las que mayor ventaja, te otorgan a nivel, ganar el duelo, por backdorear al más rápido del rival, que muchas veces pasa en duelos, en mirror matchups, en donde hay pájaros con backdoor, contra pájaros con backdoor, no hay mejor pájaro, no hay mejor backdoor, para buscar al más rápido, que este, ¿por qué? porque es el que más velocidad te da, si vos vas por ejemplo con otro, por ejemplo con watermelon, ¿sí? lo que está pasando es que vos sos más lento, entonces el otro te puede ganar el backdoor, y simplemente, nada, te ganan, bueno, ¿a qué voy con todo esto? que por ese motivo, yo entiendo, que hayan nerfeado, esta carta, ahora me parece, que si uno compara todas las cartas, nos vamos a dar cuenta, que hay un disbalance muy grande con esta, ¿sí? su principal, su principal, 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 competidor, es Toothless Byte, y hay una diferencia de 40 de stats, en carta, y encima, nada, o sea, me parece que es un montón, y encima, bueno, no hacen lo mismo, porque este va al objetivo más rápido, este va al objetivo más lejano, entonces, a mí me parece que, para que relativamente estemos balanceados, si por ejemplo, otro ejemplo que voy a dar, Windhorn y Sherville, hacen exactamente lo mismo, pero Sherville pega 10 más, ¿por qué? porque Sherville es peor carta en estadística, y además ocupa otro slot, que es la cola, y en general en la cola hay otras cosas, ¿sí? eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso es que dije que su principal competidor, no es Watermelon, sino que tú les Byte porque van en la boca, bien, para mí, yo lo que haría, teniendo en cuenta todo este contexto que acabo de nombrar, es ponerle 20-10, y ustedes dirán, bueno, pero 20-10 le está subiendo 20 de stats, sí, pero no, ¿por qué? porque los 10 de escudo valen verga, pero ¿por qué? y voy a decir, bueno, Rojan, ¿por qué le pones escudo? porque todas tienen escudo, ¿por qué todas tienen escudo? ¿por qué Sherville tiene 30? ¿por qué Windhorn tiene 20? ¿por qué 80, 50, 30, 20? porque necesitas cierto nivel, cierto poder de la carta, tiene que tenerlo en el escudo, ¿sí? a mí me parece que lo lógico es que por lo menos 10 puntos tenga de escudo, pero 10-10 es muy poco, porque no te alcanza para matar, también tiene que hacer un poco de daño, entonces, antes tenía 25-0, me parece que ahora dejarlo 20-10 es un pequeño nerfeo, a como estaba antes, porque tiene menos daño, que vos lo que querés es daño, cuando vos querés pegar primero lo querés sobrevivir, y esos 10 de escudo no te van a hacer sobrevivir nunca, pero sí, cuando vos combinás Little Owl, por ejemplo, Blackmail, Blackmail, Hare, capaz que toda esa combinación de escudo sí te hace sobrevivir, entonces me parece que de vuelta, lo más saludable es un 20-10, teniendo en cuenta todo este contexto, bien, seguimos, Sheeva, Sheeva lo saqué de acá, Sheeva es una carta que compite directamente con Hare, Rice y Nutcrackers, los Nutcrackers con el skill quedaron estúpidamente fuertes, a Hare lo nerferon un poquitito, pero te sigue dando una carta, es estúpidamente fuerte, y el Rice lo bufearon, Sheeva sigue a la deriva, tiene una pasiva que no usa nadie, que es una verga, que no la podés usar nunca, y nadie va a elegir Sheeva por sobre las otras cartas, si no querés cambiar la pasiva, va a mejorar las stats, si no, no compite, lo más saludable es que las cartas compitan lo mejor posible, bien, Double Talk, se bufearon algunas cartas de escudo, como por ejemplo Shelter, como por ejemplo, ¿cómo es esto? Sponge, bufearon cartas de Reptile que son todas de escudo muy alto, para mí el Double Talk tiene que ser una carta viable en el meta, Double Talk es la única carta que a vos te debería permitir, poder lidiar con cosas que se pongan 400 millones de escudo, con Axis que se pongan 350 de escudo, Double Talk tiene que estar en el meta, en un momento estaba 50, lo subieron 80, era un montón, lo bajaron a 60, no lo usa nadie, 70 quizás sea un montón, yo quizás, tenemos dos opciones, o lo ponemos en 65, o lo ponemos en 70, y que diga, cuando se combina con otra carta, pum, lo ponemos acá, que se juegue sí o sí en combo, por ejemplo, que no se pueda tocar solamente un Double Talk, para que no exista la clásica de, ah ok, tiro Double Talk con el pájaro, y un Dual Blade con mi Midlaner, por ejemplo, estamos viendo, esto puede ser, de hecho vamos a ponerle 65 barra 70, pum, tenemos las dos opciones, vamos a ponerlo acá a la derecha, fiuma, bien, después Torni, para mí Torni, esto es algo que ya hablé en el otro video, Torni y Players hacen exactamente lo mismo, le pegan, son una carta de bicho que pega un montón, y que pegan un 30% extra según su acondicionante, Torni requiere que vos debuffees al objetivo, y Players requiere que tu objetivo haya invertido recursos, es decir, que tenga escudo, entonces por ese motivo hacen prácticamente lo mismo, pero Players es mucho más fácil de aplicar, porque encima vos te beneficias si el rival invirtió recursos, en cambio en Torni vos tenés que invertir tu recurso, por ese motivo yo las puse a los dos iguales, bajé a Players a 105.30, y subí a Torni a 105.30, para mí Players está absurdamente fuerte, porque es extremadamente probable de que cualquier objetivo se va a querer defender, y si no le estás haciendo daño gratis sin tapar el escudo, o sea, es un win-win, jugar Players es un win-win, si el rival no se escuda, vos pegás un montón, y si se escuda, le rompes más fácil el escudo, sin invertir ningún otro tipo de recurso, yo siento que, de vuelta, hay un montón de cartas que siento que quizás uno no ve tanto en el meta, pero que hay que tener en cuenta que deben estar fuertes igual, y uno, nada, para mí hay que, yo siento que es así, después bueno, Squirted, me parece que, está demasiado débil, con respecto a los cambios, cambiaste todas las otras cartas, coste cero de Squirted, no, y encima cambiaste el skill, o sea, Squirted hoy en día es inútil, absolutamente inútil, yo le pondría 40 en vez de 35, me parece que así va a estar bien, y después, acá hay una propuesta que yo leí en bastantes cambios, que propusieron, que es la de que, Mint, limpie a todos tus aliados, en la misma fila, y yo les digo lo siguiente, para mí, sería extremadamente interesante, si se genera un meta, en el que, vos puedas por ejemplo, poner un Midliner con Mint, que te limpia el de atrás y el de adelante, si digo por ejemplo, dos Axies con Mint, y los paras a los tres así, que es lo que tiene esto, que si vos paras a tu equipo separado, el focus se divide, pero a la vez, tenés más valor en tu Mint, entonces para cuando se empiecen a aplicar mucho, no sé, FIAR, yo qué sé, venenos, y más cosas, vos puedes limpiar a tus aliados, por ejemplo, imagínate que, turno uno, vos tenés un bicho acá, que tiene 32 de speed, y tu planta 31, entonces, después de que tu rival le tiró FIAR a tu planta, vos agarrás, tirás un Mint con este, limpias a la planta, y la planta puede jugar, por ejemplo, contra composiciones, que tengan FIAR como Caterpillars, o que tengan FIAR como, eh, Cute Bunny, hoy en día, si vos estás contra un triple Cute Bunny, tu planta no puede jugar, porque las chances de que te metan Cute Bunny, en la ronda 1, 2, 3, son un 50-50, cactus cactus, y te metieron un Cute Bunny, perdiste la partida, porque tiraste 2 de energía al piso, entonces, de vuelta, yo siento que un Mint, generaría una especie de pseudo meta, en donde, a veces sea Word, parar a tus 3, a tus 3 Axies en línea, y como contrarrestas esto, parando a tus Axies así, si vos sabes que se transformó en meta, que se paren todos en el medio, divides el focus entre, por ejemplo, dos Backlaners, o dos Midlaners, que vos quieras a propósito de tener así, entonces, nada, yo siento que generaría como un cambio, que generaría, diversificaría un poco el meta, y lo haría de una forma saludable, me parece a mí, que se empiecen a ver, estas variantes en el posicionamiento de los Axies, que de vuelta, falta poco para Origi, no sé que tanto le quieran dedicar a esto, me parece un buen buff para Mint, que limpia a todos tus aliados, no a vos, sino a tus dos aliados, que estén en la misma fila, si los paras así, después Scarab, me parece que Scarab, no debería ser un debufo, no tenés formas de lidiar con el anti-healing, no tenés formas, y hay un montón de Axies, que se abusan del perva-healing, la única forma, la única razón, por la que vos querés jugar Scarab, es porque sabes que hay abusos de healing, entonces, no dejes que se limpie el healing, digamos, si no vas a proponer más formas, de que tú, más variables, para poder luchar contra el abuso de healing, no hagas que el anti-healing se pueda limpiar, no es algo saludable, vos lo que estás promoviendo acá es, ponete, ponete Bidens y perma-healing, de cualquier tipo, entonces, no me parece que sea algo sano, para el meta en general, bueno, después Tiny Dino, tenemos un problema con Tiny Dino, que es el siguiente, Tiny Dino, creo que es la carta de reptil, que más pega de todas, y mucha gente dice, bueno, Rohan, pero, pero lo que, no la podés usar por 5 turnos, bueno, pero cuando vos jugás, por ejemplo, en tu backlaner, jugás, no sé, imagínense el Tarmic, que jugaba Sticky, o jugaba el Lagging, no se usa eso hasta el final, yo tengo un backlaner acá, que tiene, por ejemplo, este tiene sponge, yo no uso sponge hasta el final, hay un montón de cartas, que vos a propósito, te las tenés que guardar, para que tengan uso hasta el final, no estás pagando ningún precio, realmente fuerte, contra Tiny Dino, por guardar de la carta, lo que pasa es que, en un meta, en el que, por ejemplo, se abusa mucho de los backdoors, en un meta, en donde se abusa mucho de los bugs, con discard, guardarte una carta tanto tiempo, tiene menos valor, entonces se juega menos, por eso es que también, no estamos viendo un montón de axis, que a propósito, quieran guardarse cartas, para el final, pero para mí, subirle el daño, no cambia, que la carta, cuando llega a su momento, de potencial fuerte, está absurdamente fuerte, yo considero que Tiny Dino, de hecho, yo había propuesto un nerf, para Tiny Dino, y la bufearon, para mí, si vos querés mejorar a Tiny Dino, no le subas el daño, porque eso lo que hace, es hacerla más monstruosa, después del turno 5, digamos, si querés, lo que podés hacer, es reducir la cantidad de daño extra, que va a tener, y aumentarle la stats a las cartas, ahí sí, porque le das más poder en early, y le sacás en late, entonces, es una carta más utilizable, o, lleva, en los turnos, de 5, móvelo un poco más cerca, 4, 3, pero de vuelta, bajando el porcentaje de monstruosidad, cuando llega a su momento final, pero de vuelta, yo quiero que entiendan esto, no es que, pero Rohan, nadie jugaba a Tiny Dino, no tiene nada que ver, hay un montón de cartas, que no sirven, por lo que pasa en el meta, por ejemplo, no sé, es como que vos me digas, ah, pero nadie juega a venenos, y si, si, se formó un meta, en el que todo el mundo lleva a Bidens, y obviamente, se va a ver, desanimado el uso de venenos, y así se entienden, o sea, muchas veces, porque se juegan muchas cosas, hoy en día, hay demasiado abuso de discards, 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 entonces, digamos, plecate y le suenan las cartas más valiosas, porque se abusa del discards, entonces, ¿quién va a querer jugar cartas, que te tenés que guardar? Nadie, porque no se entiende a lo que voy, entonces, nada, me parece que eso no quita, que la carta esté fuerte, en otro contexto de meta, la carta estaría muy fuerte, entonces, si vos querés meterla más en el meta, le podés bajar el porcentaje de daño, achicar los turnos, y mejorar un poco las stats base, pero no dejarle, el 150 de daño extra, y solamente subirle 5 daño, para mí está conceptualmente mal, bueno, Sponch creo que quedó muy fuerte, le subieron 15 stats, me parece que con 10 estaba bien, para que compita un poco mejor, ya lo vimos en varios videos, como Sponch está fuerte, y igual, digamos, es prácticamente lo mismo que antes, lo que pasa es que ahora, compito un poco mejor, porque, nada, eso se incitó más la competencia, después, dos nerfeos que agarré de antes también, a mí me parece que 50% extra, a bichos me parece que es un montón, me parece que ya Sandal tiene 160 stats, lo cual es una locura, y de vuelta, acá no metí cartas como Caterpillars, ni players, ni perdón, ni Sheila, que las buscaron un montón, porque no llegué a verlas, de vuelta, hay cambios acá, que yo no llegué a ver, pero me parece que son cosas, que para mí deberían estar, que de vuelta, no la lista completa, no tomen tan a la ligera, los números, tomen las ideas, si yo estoy tratando de compartir ideas, y después, bueno, lo que decíamos con Torni y players, para mí deberían bajar un poquitito players, y mejorar Torni, rojan, pero nadie juega players, no importa, no quiere decir que la carta sea extremadamente eficiente, para lo que tiene, de última, si vos querés beneficiar el uso de players, pon un poco más de escudo, pero no hagas que la carta, si vos jugás Risky players, pegas 220, no sé cuánto pega, no me acuerdo exactamente el número, pero es una animalada, lo que pega players, y hace exactamente lo mismo que Torni, y Torni está en la mierda, entonces, ¿por qué no pasa? Yo trato de traer ideas de criterio, no de números, pero bueno, nada, eso es lo que yo pienso de las dos cartas en conjunto, y después tenemos un problema extremadamente grande, con los abusos en el final de la partida, ¿hay abusos? Bueno, claramente, algo que no hablamos, Grave Land, no arreglaste Grave Land, no lo arreglaste, por favor, Sky Mavis, escúchame, por favor, te lo pido, no arreglaste Grave Land, a Grave Land no lo arreglás que se juegue en combo, tenés cuatro soluciones, esto lo pensé un montón, que la carta se juegue en combo, perdón, en cadena, si vos haces que la carta se juegue en cadena, un último Axie al final no te va a poder tirar Grave Land todos los turnos, si vos haces que se combine con tres cartas, con tres, no con una, con tres, o como mínimo con dos, pero para mí tampoco lo arreglás, con tres cartas, estás obligando a que el rival te va a gastar cuatro cartas todos los turnos, y genere tres, entonces, eventualmente no te va a poder volver a tirar el Grave Land, estás arreglando el abuso de spam de Grave, 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 insano que existe hoy en día en el último hombre, que el efecto se aplique cuando te pegan, entonces un turno te pegan, no pueden jugar, el próximo turno pasan porque no pueden jugar, y pueden volver a jugar a sus cartas, no es un abuso explosivo de Grave, 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 o que no puedas tirar, que un mismo Axie no se pueda ver afectado por el Disable entero, dos turnos seguidos, esas cuatro soluciones tenés para arreglar Grave Land, por favor, no es sano llegar al final de la partida y que un Axie te tire Grave Land todos los turnos sin parar, porque te gasta un Grave y gana cartas, te gasta un Grave y gana cartas, y una vez que tiene ocho o siete, se asegura de todos los turnos quedar con cinco o con cuatro cartas, que esto ya lo hablamos, vos te quedas con cuatro cartas y generas tres, cuando generas tres pasas a tener siete, teniendo siete tenés una de cada una, si vos nunca bajás de cuatro cartas jugando, siempre vas a tener un Grave en la mano, y eso significa que podés jugar Grave 6 rondas seguidas, no es sano, no es sano teniendo en cuenta que un 65 o 70% de las cartas que se juegan son cartas melee, tenés que arreglarlo, o que se juegue en cadena, o que se juegue en combo con tres, o que se aplique cuando te pegan, o que un Axie no pueda recibir el efecto dos turnos seguidos, es decir, vos podés tirar Gravel, pero un turno se lo aplicas y otro turno no, necesitas un turno de cooldown, esas son cuatro soluciones eficientes, inteligentes, y que hacen que la carta siga sirviendo, si después querés mejorar las stats, porque es menos útil, hacelo, pero necesitamos solucionar esto, otro abuso de endgame, son los reflex, exactamente la misma lógica, miren, vamos a buscar este Axie, si vos vas a mirar de los cinco, del top cinco que hay hoy en día en el meta, hay dos que juegan plantas con Parma Healing, es decir, Pumpkin, Sirius, Jam, y la que te cura Rosebud, es decir, que llegan al final y solamente se curan y te estiran la partida, y después dos, es decir, del top cinco, hay dos que juegan plantas infinitas de Parma Healing, y dos que juegan reptiles con doble reflect, que vamos a buscarlo, esto es Scally Spoon, Indian Star, juegan Kotaro, porque van con Axies muy lentos, y juegan Tiny Dino, ¿sí? A vos te paran este Axie al fondo, ¿sí? Y literalmente no podés hacer nada, porque si vos, o sea, si te juegan dos reflex de rango, si vos estás contra un pájaro, tiras dos reflex de rango y te aseguro que en un solo combo el pájaro se mató solo, porque vos te pones una animalada de escudo, si vos necesitas energía, simplemente te spameas Kotaro, y si vos necesitas meter daño, tenés los Tiny Dino, es decir, contra tanques tenés Tiny Dino, y si sabes que los tanques tienen todo meretipo cactus, jugás reflex y Tiny Dino, si estás contra cosas que son más rápidas que vos, y tienen, no sé, y tienen forma de curarse, jugás los Kotaro, por ejemplo, contra Nemonas, y después tenés, o sea, el poder es taquear los dos, los dos reflex, hace que vos no tengas que pensar, que vos no tengas que decidir, vos solamente llegas al final de la partida, acumulaste cuatro cartas, o cinco cartas, tenés ocho todos los turnos, y jugás dos Indien Star, un Kotaro, dos Indien Star, un Kotaro, entonces, el rival le tiene que pegar a 200 de escudo, y recibe un 80% del daño extra que vos le estás haciendo, y encima después recibe tus 150 de daño, más el 80% que ellos te hicieron, no tiene sentido que se puedan stackear los reflex, como arreglas el reflex, le subís un poquitito las stats, y hace que vos puedas utilizar un solo reflex de efecto, querés jugar las dos cartas, está bien, pero no acumulas hasta 100% en rango, y un 80% en melee, créanme, o sea, estas son dos cosas absolutamente insanas, para el meta, para el ecosistema del juego, que vos puedas llegar al final de la partida, y spamear, 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 sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de habilidad, sin ningún tipo de plan, solamente abusarte del efecto que tiene una carta, de tener el perma efecto, todos los turnos, yo soy un pajar, soy un meca, lo que sea, todos los turnos que vos me pegues, te vas a reflectar 80% de melee, 100% de rango, no tiene sentido, es algo que no es sano para el juego, y se está viendo, no sé, no es muy popular, porque la gente simplemente todavía no se dio cuenta, pero esto es estúpidamente malo para el ecosistema, malo para el meta, malo para el juego, esto es malo, es nefasto, no tienen que esperar a que todo el mundo se ponga a jugar esto, tienen que arreglarlo ahora, esa es mi opinión, y después tenés otro problema, que son las plantas de perma healing, hay gente que está jugando, tres plantas, pumpkin, sirius, rosebud, jam, lo único que haces, te roba energía, no te deja acumular, te roba, te roba, te roba, no te deja acumular, me sobra la energía, tiro pumpkins, los pumpkins me dan carta, me vas a pegar, tiro jam, te envenenas, entonces viene el blood moon y yo me sigo curando, te sigo robando energía, sigo generando cartas, te sigo envenenando, no hay habilidad, no hay que pensar, no hay que tomar decisiones, no hay un meta activo en el que los jugadores tengan que tomar decisiones y hacer cosas, simplemente gente abusándose de que pueden amontonar un montón de recursos y ahorcarte con eso y no dejarte jugar, ¿cómo arreglas los perma healing? haces que en el blood moon el 50% del healing se vea reducido, o un 70% o un 80% o lo que vos consideres, no tomes el número, toma la idea, vos tenés una composición de triple planta y me llevaste hasta el blood moon sin pegarme, solamente curándote y robándome energía, bueno, ya no te curas más, ahora tenés que pelear, porque si no en tres turnos te morís, por ejemplo, puede ser primer turno 50% de healing reducido, segundo turno 75%, tercer turno 100%, a partir de la ronda 12 o 13 ya no te podés curar más, si yo te pego no te podés curar más, entonces vos lo que haces es desincentivas el abuso de perma healing en el fondo, Rohan, pero no se ve en un canal eso, no se ve porque la gente todavía no decidió ir a lo más blinded que existe, pero la gente, créanme que si ellos no arreglan esto, eventualmente se va a ver, de vuelta como acabo de decir, cuatro personas en el top 5 juegan o abuso de reflect o abuso de healing, no es sano, no es sano ni para los mejores jugadores, ni es sano para ninguna parte del ladder que la gente se acostumbre a usar estas cosas, no es algo divertido, no es sano, no es nada que alguien querría en su juego, este tipo de cosas, pero bueno, esas son mis propuestas para el hot tricks, de lo que yo pienso que deberían arreglar, Rohan, hay que arreglar más cosas, por supuesto, estamos de acuerdo, Rohan, hay algunas en las que no estoy de acuerdo, perfecto, podemos charlarlo, yo lo que propongo son ideas, fíjense que cada una de las cosas que yo propuse está acompañada de una lógica y de una idea, no agarré y dije, ah no, hay que tocar, hay que hacer esto porque sí, no, no, todo lo que yo propongo acá está respaldado por una lógica y por una idea, que yo considero que nos empuja hacia un ecosistema o hacia un meta, hacia un juego más divertido y más sano, así que nada, amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado del video, me gustaría que me digan qué opinan en los comentarios y también yo todavía no lo armé, no armé el razonamiento en inglés, pero cuando se publique este video va a haber un tuit en donde esté etiquetado todo, Infinity, chicos, todo, así que si quieren ir y darle interactuar con ese enlace, con ese tuit, pues las chances de que lo vean son más altas y quizás tomen en cuenta, algunas de nuestras ideas, no cambios, los quiero mucho, les mando un beso y hasta la próxima, chau.